Sí, 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 ¿no? Linda está la plaza, sí. Vamos nomás. Salteños, hoy señores, Andariego, ¿dónde voy? Toquen cuencas, toquen zampas, lo que suene, bailo yo. Y si me piden un marambo, tengan cuidado, señor, como un grito bien sentido, que nace de lo profundo del corazón. Salteños, hoy señores, Andariego, ¿dónde voy? Mi estilo es bien carpero, no me adicto por quién soy. ¡Mete, salteño viejo nomás! ¡Mete, salteño viejo nomás! ¡Mete, salteño viejo nomás! ¡Mete, salteño viejo nomás! Stop! ¡Gracias! Música 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 ¡Azucano! Música 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 ¡Gracias! ¡Ramita seca de los pagos de la silleta!